Nos toca un tiempo tan difícil, tan pero tan difícil. Nosotros nos tocó asumir en un momento muy complicado del municipio, como ustedes saben, una ciudad que por justamente, no la fuerza de los vecinos, sino las administraciones una a una que no podían resolver el tema del municipio, y si vos no resolvés el tema de la administración, no podés resolver los temas de la ciudad. Y por eso uno puede hacer muchísimas cosas en la ciudad, pero hay cosas que son tareas del municipio. Y cuando el municipio no puede resolver su propia gestión, menos va a resolver. Y ahí la ciudad se va cayendo, lentamente, pero después de muchos años, uno va perdiendo ese auge, ese progreso, y sus espacios públicos, las calles, la falta de obra, empiezan a deteriorarse. Despacito, pero continuo. Y a lo largo de los años pasa a una situación de abandono. Yo era vecino de acá, vivía acá a dos cuadras, me acuerdo que venía con mis hijos acá, al McDonald's, para tomar algo ahí al frente, y veníamos a la plaza, y yo no lo podía creer. Y bueno, Dios después quiso que, por supuesto, ustedes me eligieran y él me ayudara, y fuera intendente, y nos pusimos como objetivo, como un objetivo claro, recuperar el esplendor de la ciudad, recuperando sus espacios públicos, armando nuevos espacios públicos, y poniendo en valor espacios públicos que los vecinos habían dejado de usar por su abandono. Los argentinos tenemos que estar unidos, no tenemos que estar discutiendo unos con otros, tenemos que estar unidos, juntos, porque juntos vamos a salir adelante. Y hoy, en nuestra ciudad estamos todos juntos. Esta es la muestra. Todos los vecinos, los centros vecinales, no importa el partido, la religión, tiramos todo para el mismo lado. Y eso es lo que está mostrando que la ciudad puede mejorar. Yo digo, Córdoba mejora día a día con obras como esta. Yo sé que nos falta mucho, y les pido paciencia, pero ustedes ven y son testigos que todos los días estamos trabajando en conjunto con las instituciones y las organizaciones, y Córdoba está volviendo a ser esa Córdoba que era orgullo, esa Córdoba que era esplendor, esa Córdoba que iluminaba desde Córdoba, y que desde Córdoba le demostraba al país que se podía producir, que se podía ser pujante acá en el interior de la Argentina. Esta plaza, esta plaza es una demostración de esa Córdoba. Hoy podemos hacer esto porque somos parte de un equipo mayor. La ciudad se ha sumado a un equipo que potencia, y ese equipo es el gobierno provincial. Yo quiero agradecerle al gobernador que no nos da una mano, nos da las dos manos, y ese trabajo en conjunto que nos permite hoy recuperar la costanera, hacer obras en conjunto, y embellecer un montón de espacios, porque hoy en vez de pelear, trabajamos en conjunto todos tirando para el mismo lado. Gracias. 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 Gracias.